Bueno, y aquí seguimos con estas hermosas muchachas. Sí, que digo muy hermosas. Así es. Ahorita, como dijo la Olga, que los íbamos a venir para donde estuvimos rascando y aquí estamos. No, los muchachos estuvieron rascando aquí para poner los adobes, ¿verdad? ¿Qué parece? Sí, parece. Y aquí hasta le puedes hacer un cuartito así a las gallinas, como quien dice así. Sí, fue bien bonito el refrán, ponerle una canción. El refrán. Yo sé que ni vas a cambiar. Ay, Dios, y yo estoy en la jugada. ¿Cómo estás haciendo? Bueno, vamos a empezar con una persona. Yo quedando unas dudas así, dudas bien grandes. Ay, no, con eso no te quedes porque eso es un estorbo. Y eso, una y otra. Ah, pues no, yo voy a comenzar, yo voy a comenzar. Niña, Paty, vamos a hacerle una pregunta ahí bien picosa. Uy, curico. ¿Usted cuántas clases de besos ha dado o ha probado? No, pues, con el normal o yo le he dado besitos así nomás, solo normales. Normales, besitos de lengua. Ay, 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 ay. Besitos, pues, ay, es como uno se inventa. Ajá. Porque a veces uno, pues, demostrarle amor al esposo. Cabal. Darle un besito. Cuando viene de trabajar. ¿A usted, a usted, a dónde, en qué parte, digamos, de su rostro o de su cuerpo le gusta que le dé un beso o de un mano? Pero no así. No, porque yo tengo una parte favorita donde me gusta. Ah. ¿Sí? A mí en la boca me gusta. A mí también. ¿En la boca? Sí. Vale. Andaita, a ver, ¿y usted cuántas clases de besos ha probado o ha dado? Uy, curico. Normales. ¿Normales? Sí, normal. Y díganme que yo le di. Ese fue distinto. Ese fue distinto. Solo así, normal, entonces. ¿Alguna parte especial donde le gusta que le den besos? Un cachete. Uy, bueno. Una mejilla. Andrea. Aquí estoy. Aquí estoy. Marielita. A ver, ¿y usted cuántas clases de besos ha dado o le han dado? Ah, cuela. Yo he dado mucho, Olga. Vamos a ver. El del trapeador, el de la escoba, el de la espiradora, como dijimos, el de la... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Con qué arrepellan mucha voz así? ¿De que le van haciendo cuchara se llama? Ajá. El de la cuchara. El de la manguera. ¿Y cuál es? ¿El de la manguera? El de la manguera. Cuando te tiras un... ¿Qué es lo que pasa? El de la manguera. El del... El... El... Adientado. Igual. No, eso duele cuando hace uno de la campanita. Igual. Igual. Ajá. A mí me hacía que la Mariana le toca la... A mí me hacía la voz. Esa es la campana. Sí. Yo estaba pensando... La campanita aquí. Ajá. El de la campana. Ah, de piquitos. Eso es muy importante. Y también el de... Quiero ver cómo le podemos llamar a qué. Así. Ah, ¿sabes? A los tallos. ¡El de los tallos! El revoltado. El revoltado. Vale. Todos esos. Y a usted, ¿en qué parte especial le gusta que le den besitos? Así que se pone... Uy, nerviosa y que... Ay, aquí. A ver, el cuello. Uy, qué rico. Dianita. A ver, ¿y a usted cuántas clases de besos le han dado? ¿Le han dado? El de la encilla. Digo, ¿qué? Porque no le dije. El de la encilla. El de la encilla. El de la encilla. Vea que la niña Pati la está poniendo a reír. Está aprendiendo. ¿Qué es eso? Pues sí. Normal. De poquitos. El alabiado. El alabiado. El alabiado también. También. El de chupete. Casi igual que el de la... No, la aspiradora. Y el parte especial donde le gusta que le den besitos así. Ahí que... En el cuello. En el cuello. Uy. Vana y mi mami. Venga así. Venga así ahorita. Ahorita la necesitamos. Y Olga. ¿Cuáles son los besos que ha dado? No, ya las que me han dado. Sí, las que ha dado. Ajá. Normal. Así, así. De trapeador. Así, así. También los del dientazo. ¿Duelen? Ajá, duele. Con mordidas. Ajá. ¿Eso son ricos? Son ricos. También al revés. Ah, unos de voltaje. Sube las patas para arriba. Ajá. Ajá. Y yo cambiando el suelo, también está acá al mar, sabiendo carne. ¿Al revés? ¿Dónde había carne? Ajá. Ajá. ¿Puedes ir a yo? Vaya, ese. Y el de... El de al revés, ¿cuál es? Es que digamos que... Es que sube las patas. Si no, están acostados los dos, pero digamos que usted está de este lado y así. Que las caras se contradicen. ¿También se puede dar por un lado? Ajá. Y la lamentada aspiradora, la succionadora, la de la garganta. ¿La de grenadora, vos? No, la del estrellazo. El de la de grenadora no me gusta porque queda en dientes uno. Sí, sí. Esa es más delicioso. Sí, y a mí la parte donde me gusta que me den los besos es en el cuello y en la frente. Ay, las veces, yo fue niña. Ay, Judas, ¿te gusta? Sí. Ay, mami, mami. El de qué dios. El de Judas. El de Judas. El traicionero. Ay, güey. Ay, no. Esa es el cuello, esa fue la muchacha. Si yo no la había entendido. Pues sí. ¿Y qué le pasó a Andrea? No, que yo he chistado y yo... Ya le hicieron un dejo. Saben, yo le encendió, dice. No. Vaya, mi mami, a ver cuántas clases de besos le han dado o ha dado a ella. ¿Y qué hay de todas clases? Sí. ¿Marañón? No. ¿Verdad porque si has comido marañón? Sí, no. ¿Puedes? Pues la verdad... Pues la verdad, a mí solo una clase de besos me gusta. Solo una. ¿Cuál? ¿Cuál clase? Ay, Dios, no he vivido la vida. ¿Cuál clase? No. ¿Cuál clase? Este, la verdad, a mí me gusta solo besos de piquito. ¿Y así cachaste? Y no le saca los hoyos de frijoles. Ay, cochena. ¿Cuál? Si tiene que habla de piquita, pues no le saca los hoyos de frijoles. ¿Cuál? Ay, ahora me dicen. ¿Sí? ¿Es de la limpieza? No, Carmelo es así. ¿Es de la limpieza? No, yo solo un beso así, solo... Solo... Así. Y ya. Ay, Dios. Eso es todo. Es el único que yo he preparado. ¿A mí de viaje que no? Bien, viejo, luego van a verlo. ¿Y a alguna parte especial donde le gusta que le des besos? Ay, el cuello. El cuello. Picasso, venga para acá, ¿qué te falta? Ahorita estamos hablando cosas de mujeres porque solo mujeres sabemos. Pero mire. Él dijo, ¿cómo le da la risa? A ver quién le hace mejor. Ágalete. Hasta la nariz. Es que ella se le hace. No, no, vamos. Es que ella se pone aquí, vean. Bueno. Usted hágale. ¿Qué? Usted hágale. Qué pedo, límite. Bueno, mi casa. Y usted, ¿cuántas clases de besos ha dado o le han dado? Y le gusta que le muerden las orejas. Ay, no. Uy, ¿cuál beso es ese? Si le digo algo. Si le digo algo, no me lo van a creer. ¿La borga qué? ¿La borga? Espere. ¿Qué? Nada. Nada. ¿Qué? Sí, pues siempre en casa, díganos. Pues sí. Hay mejor el beso así, es normal. 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 Aquí vienen las chicas, pero miren. Gracias. ¿Quién es el mapa, Juancito? ¿Vos? Juan. Juan, ya se me va, diga. Aquí vienen las chicas. Aquí viene. Ustedes molen mucho a vos. Agüecho, yo no les pregunto. Ellos pagan así trapeador. Agüecho. ¿Qué besos te gusta? ¿Qué? ¿Qué besos te han dado o has dado? ¿Te gusta más? ¿Qué besos? Hay de trapeador, de todo. Ay, saca bollejo. No, con gordita. Yo lo dije, yo lo dije. Pero cuando le muerden duro, que más le arranca la boca. Es que no, con mordida. Ajá, solo mordiendo la viven. Pues sí. Porque usted me diga, ¿a dónde le gusta que le den besitos a usted así? Así, ¿gamos parte del cuerpo? En la frente. Ay, que sí, la cosquillita. Vaya. No, yo, yo. Yo le fui a pegar el saranja. Sí, es que es que ya. No, hombre, es que jugando a este barrilete tienes que venir. Sí, tienes que venir. Juan, venga para acá, hijo. Vení, cruce. Yo siento que hoy sacamos. No, yo siento que. Ejo, yo siento que ni a Paty hoy la sacamos del mentado guacal. Sí, yo ya estaba viviendo. Pero si ha divertido, no ha divertido. Ah, sí. ¿Verdad? Después no va a hacer falta. Va, que sí. Juan, venga para acá. Juan. Juan, venga a todos los hombres. ¡Hombres! Para acá. ¡Bichas! ¡Hombres! ¡Bichas, vengan para acá! ¡Bichas! Les dijimos, hombre, dicen, no, ya. No, pero Ramón, Ramón, ¿en qué parte del cuerpo le gusta a usted que su esposa le dé besitos? Así, digamos que... Dale bien la cabeza. ¡Bichas, le beso, hijo! Pero Ramón... ¿Por qué no me estaba acompañado aquí? ¿Por qué no? Ramón, ay, discúlpeme, pero nosotros andamos trabajando. Ay, pero... ¿Pues sí? A mí me gusta que mi esposa me ponga la mano aquí en la espalda. ¡Ay, con ese esposa! ¡Pues sí! ¿En qué... ¡Pi, Ramón! En todos lados, po. En todos lados. ¿Y usted? Disculpe, yo no tengo esposa, po. No, pero en tu novia, ¿a dónde te gusta que te dé besitos? ¿Dónde? En todo el cuerpo. ¿Y cuántas clases de besos has probado? Bueno, yo en realidad solo sé que cuando se pinta tiene sabor a sandía. Y de ahí no puedo decir plato de besos porque en realidad no... ¿A igual, no te gusta de ser normal? ¡Ay, igual! ¿Así de lengüita, de mordidita o de cuál? No, yo no sé que le beso la boca. ¡No! ¡Ya, no entendí! ¡Pregúenle! ¿Qué eres? ¿Ya ya respondimos? ¡No, mamá, mamá, ya no! ¡No! La verdad, este, aquí va la tusa. Ajá. Voy a trabajar porque me han puesto a trabajar. Claro, Fri. ¿Y usted, y cuántas clases de besos le han dado aprobado? A ver. ¡Oh, a ver! ¡No te da tu mano! Como es ahora de piquito, de mordida. Ajá. De piquito, los que son más buenos los de mordida. Yo, sin nada, casaca, yo les he visto que se da el beso al restregado. ¡Ah! A mí le gusta andar hinchado. No, porque tampoco se va a arrancar. Son las inmedias. Y a ver, ¿en qué parte del cuerpo le gusta que su novia le dé besitos? O sea, siempre en la cara. En la silla. En la pancilla. En la pancilla, en el pecho, en el cuello, en la espada. ¡Párteme porque la tusa no es la tusa! ¿Permiso? ¡Páseme! Bueno, y con esta alegría nos despedimos y nos vemos hasta el próximo. ¡Sí! ¡Sí! Adiós.